Los trabajadores y usuarios de Sofri mantienen por tercer día consecutivo la paralización de actividades y los módulos del centro comercial cerrados. Los empleados exigen, entre otras mejoras laborales, que se derogue la obligación de trabajar todos los domingos del año. En tanto, los usuarios piden que se rebaje el alza del 135%, correspondiendo al arriendo de los terrenos que ocupan en Zona Franca y que les cobra Sofriza. La mañana de este miércoles, como medida de presión, interrumpieron por breve tiempo el tránsito a las avenidas de Ciderio García y Centenario y posteriormente ingresaron al edificio de convenciones de Sofri, donde permanecieron por cerca de 20 minutos, protestando por lo que califican como actitud indolente del directorio de Sofriza respecto de sus demandas. El presidente del Sindicato Interempresa de Zona Franca, Nelson Mondaca, señaló que este miércoles la mesa de negociaciones no sesionó debido a que los garantes de esta instancia, que es el gobierno regional, estuvieron abocados a la visita de la primera dama Cecilia Morel y del subsecretario del Trabajo, Fernando Arab. El dirigente explicó además la actual situación del movimiento. Bueno, estamos con algunas dificultades, parece, porque algunas autoridades están con visitas de Santiago, ilustres también, y las conversaciones deben reanudarse con ellos. Las últimas informaciones que tenemos es que se va a reanudar una mesa de trabajo, ya, tan pronto sea posible. Y en esta circunstancia los trabajadores, las trabajadoras de este importante centro comercial de nuestra ciudad, tienen que continuar adelante. El dirigente indicó que si bien ha existido cierta flexibilización en las posturas de ambas partes, ellos no están dispuestos a ceder a aspectos que son fundamentales en sus demandas, como lo son oponerse a trabajar todos los domingos del año y también al aumento de la tarifa de arriendo de los terrenos. Nosotros hicimos una propuesta de 11 domingos y de 4 festivos. Vamos a continuar en esa postura, vamos a ver en qué podemos nosotros ceder. No creo que podamos ceder mucho. Tenemos un mandato, de los trabajadores, en términos que el derecho a nosotros nos protege. Y Sofri S.A., esta sociedad anónima, tiene que flexibilizar su postura, yo creo. Todas que también en este directorio designado políticamente está el gobierno involucrado. Y el gobierno, según el presidente Piñera, dice que debe escuchar a los trabajadores. Y escuchar a los trabajadores es hacer realidad su propuesta. Finalmente, el presidente de los trabajadores de Sofri indicó que no descartan adoptar medidas de presión más directas.